Este es el Estadio Jalapeño, en donde nos fuimos a participar en el maratón que se realiza en la ciudad de Jalapa. Bueno, ahí vemos la salida del maratón. Yo me inscribí al medio maratón. Para los que aún no conocen el Estadio Jalapeño, pues les invito a ver un video que tengo en este canal, por cierto. Y así se llama el Estadio Jalapeño. Bueno, vayan a verlo. Está padrísimo y les cuento un poco de lo que se hacía en este lugar. Y bueno, pues vamos a comenzar la carrera literal. Ahí apenas está comenzando la carrera. Van a lo mucho 300, 400 metros. Y bueno, pues la mayoría comienza muy rápido, pero yo soy poquito lenta, como ya les he contado. Y vamos a ver un poco de lo que fue la ruta. Sí, esa soy yo todavía con la energía de los primeros días. Los primeros kilómetros. Ahí vamos pasando el viaducto del centro de la ciudad de Jalapa. Y saliendo, pues nos esperaba una subidita bastante demandante. Por lo que yo preferí ver hacia adelante y decir, allá te voy, ahorita llego. Y los atletas elite con un paso impresionante liderando la competencia. Después de mucho tiempo, de verdad, mucho tiempo, volví a esta carrera y lo único que pensaba era, sí voy a llegar, sí voy a llegar. Y sobre todo, volver y estar corriendo con muchas personas. Esa energía que te transmite la competencia es única. Y pensar en los últimos kilómetros, bueno, pues es felicidad total. De verdad que lo recuerdo y se me pone la piel de gallina porque es un volver a las competencias largas. Porque esta carrera fue, para mí, de 21 kilómetros. Y bueno, pues todavía volver a sentir eso y pensar y todo lo que te hace vivir una carrera. Porque no es solo correr, es todo lo que hay alrededor. Pues la verdad es súper, súper bonito, súper emocionante. Y ver que estás a punto de llegar a la meta, pues no te puedo explicar lo que se siente. Ahí, bueno, ya me faltaban tan solo media vuelta para llegar. Y pues muchas gracias a Christy quien grabó este video, por supuesto. Porque además estuvo acompañándome a la ruta. Me llevó, pues muchos dulcecitos y agua y todo para que yo pudiera llegar. Porque la verdad, eso fue una ruta muy complicada para mí. Y también a May Barona, que en esta carrera me acompañó. En los momentos que yo ya decía, ya no puedo. Ahí ya aparecía, no sé cómo le hizo, cómo corrió. Y la verdad es que me animó muchísimo hasta llegar a la meta. Y les agradezco muchísimo a ellos dos y a todos los que estuvieron atrás. Porque también hay personas que siempre están apoyándome y echándome porras. Y bueno, esta carrera es para todos ustedes. Y por supuesto, ustedes que están viendo, para que se animen a hacer deporte. Para que puedan y vean que no es imposible. Y bueno, pues a veces uno tiene esos bajones de energía. Pero también hay cosas que te pueden motivar a hacer, a realizar actividad deportiva. Y disfrutar, pues disfrutar la vida simplemente. Y pues aquí voy llegando a la meta. Y ahí ven, al fondo se ve May Barona. Por supuesto, Cristian está atrás grabándome. ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! Y pues con este video es como termina Terminamos esta meta Y terminamos este video Con mi cara de felicidad Y bueno, nos vemos en la próxima Y sigan, sigan moviendo su cuerpo Porque a eso venimos A mover el cuerpo y disfrutar la vida Adiós